Pues estamos encantados del ofrecimiento que nos ha hecho Jesús y Ricardo en poder participar en este evento con todos los players que tiene DECOM. Estamos aquí en el evento que estamos realizando desde DECOM para todos los clientes, enfocado sobre todo a soluciones de Microsoft Income System con todos los fabricantes certificados. Tenemos soluciones de NIF, de Logitech, de Poli, de Jalink y de Crestron. Bueno, nosotros somos Infilet, fabricante de todo tipo de soluciones LED para el mercado, retail corporativo, broadcast deportivo, para cualquiera de los canales. En este caso estamos colaborando con DECOM en este evento que estamos realizando en nuestro showroom de Barcelona, aquí en La Diagonal. Bueno, la verdad que es un evento muy bueno a comparación del ICE. Podemos tener la oportunidad de poder hablar con cada uno de los fabricantes y la verdad que es una gran oportunidad y un gran beneficio de diferencia del ICE a comparación del ICE, por ejemplo. Nosotros venimos de COMSA, hemos venido a este evento en busca de una solución de sala de reuniones. Y bueno, aquí estamos viendo que hay bastantes pantallas, hay bastantes equipos de videoconferencia. Estamos muy, muy, muy satisfechos de poder enseñar soluciones como un ICE Center, que lo que nos permiten es traer la igualdad a cada uno de los participantes de la reunión, sea el tamaño que sea, ubicarlo en cualquier espacio. Y realmente lo que buscamos en DECOM es reducir esa complejidad. Me gustaría dar las gracias a DECOM por este maravilloso evento, donde nos ha dado la oportunidad de hablar con un montón de clientes y finales con un montón de inquietudes, donde hemos podido compartir con ellos todas las soluciones que Yadink puede ofrecerles de cara a solucionar todos esos pequeños problemas. Estamos en el evento de DECOM en Barcelona, donde estamos presentando todas nuestras últimas novedades en el Digital Workplace, donde principalmente centramos la atención en soluciones de MTR para Microsoft Teams. Este evento que ha organizado DECOM es una oportunidad para que las empresas y instituciones de Cataluña puedan ver la última tecnología y la variedad de soluciones en torno a Microsoft. Estamos aquí en este evento de DECOM, que agradecemos a DECOM que nos haya invitado, que es un evento donde para los clientes finales yo creo que es muy interesante, porque en un solo espacio pueden ver las diferentes tecnologías que se pueden encontrar en el mercado de trabajo híbrido y colaboración. Somos Pablo y Pino, somos los Technical Specialists de Teams, de Microsoft, para la parte de Enterprise. Y bueno, pues estamos aquí en el evento de DECOM y qué contar, pues muchísimas gracias a DECOM por habernos invitado a este evento, ha sido genial, la verdad que ha sido muy productivo, un evento más chiquito, pero con clientes muy potentes y yo creo que de aquí podemos sacar unas grandes iniciativas. Hemos disfrutado la diversidad de fabricantes y la intimidad del evento, que nos ha dado la oportunidad de aproximarnos a los clientes. Y nada, viene acá el evento de DECOM para poder ver todas las soluciones de videoconferencia en un solo sitio. Sinceramente lo que más me ha gustado acá es justamente esto, tenemos un recorrido súper corto, comprimido y al punto de literalmente lo que quería venir a ver. Estamos presentando nuestro metaverso y estamos aquí metidos inmersos en la realidad virtual. Una gran acogida de los clientes, yo creo que puede ser muy positivo todo y se pueden crear muchas sinergias, la verdad.